Te gusta, te gusta, te gusta Te encanta Queremos ser campeones, no venimos aca Tío Mol Están listos ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal en Sof, que acabo de tener un chiquitín, un nuevo video en el canal ¿Ya te gustó nada? Es que tan dura esa madre Mira, mira ¡Dura! Adiós amigos, y como ya le dieron en el título, hoy vamos a hacer un video huicho, reto con seguidores Así es, anteriormente lo hemos hecho en el canal como buscando el amor del crew Ya hay varios solteritos, ya hay muchos solteritos Ya hay varios solteritos que están buscando amor, pero le vamos a dar tiempo todavía de creer, porque están curando y así De hecho te ves bien así wey, con tus lentes y con tu peluquita de señorita Laura wey Es que sí ¿Cómo te llamas ahí wey? Señorita Laura Que ya tengo ahí, me he querido robarlos del Sherlock 2, pero... Sí, es el pedo Señorita Mitsubishi Ajá, Mitsubishi te pusieron También esa la tengo Bueno amigos, van a participar 15 personas, va a ser un reto, ahora sí se los voy a soltar todo Suéltalo completo Si vieron el reto del último en salir del círculo, así va a ser esto, nada más que ahora por un refrigerador amigos Bien empaquetadita Está nuevo, está completamente nuevo, es un refrigerador con tecnología, está muy chido Alguien se puede llevar este refri y que va a conseguir el reto nuevo El último, el que deja de tocar el refri, se lo lleva Así es amigos, y ojo, va a haber un segundo y un tercer lugar gracias a nuestro patrocinador Do Kicks Do Kicks Que ha sido igual el proveedor de los tenis Jordan que tengo De Larry Poe, porque él va a dar no uno, sino dos pares de Jordan a escoger Como vieron aquí amigos Van a tener chance el segundo y tercer lugar De escoger unos Jordan amigos, sean nuestros amigos de Do Kicks Así que esto va a comenzar, ya saben que la dinámica para hacer... No es nada fácil No es nada fácil Que vinieron a participar Y pues mucho, que gane el mejor Una cosa más nueva, ya sé que estoy agarrando esto Oye la verdad Me van a contar con un coach Y vamos a ver que coach lleva a la victoria A sus alumnos Así que sin más que decir Comenzamos Y bueno amigos, estamos con los quince afortunados Participando un aplauso entre ustedes Arriba Tabasco Ellos son los quince seleccionados Que participaron en mis redes sociales Que aquí se las voy a dejar acá abajo Junto con el Chaparro Y pues los elegimos conforme han sido fans Que han estado apoyando al canal Que han estado en constante Te lo voy a decir, esto no va a ser la única dinámica Que vamos a hacer con seguidores Vamos a seguir con esta sección de retos con seguidores Si lo apoyan este video en el canal Te va a hacer una sección muy fuerte Y vamos a regalar muchos premios con el Chaparro Así que el Chaparro vente ¿Ya le echaste ojito a alguno? Ya, ya, ya todos Ya los visoreé a todos Ya los visoreaste Así que vamos a empezar con la dinámica amigos Vamos a empezar con la selección de participantes O sea Coach-alumno Coach-alumno Venga, venga Primero, celulares tienen 5 minutos para despedirse Y ahí ya lo podrán hacer ¿Vale? ¿Vale? No sabe una, pero va a terminar ¿Ya te despediste? ¡Así me gusta! 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 ¿Cuánto haces de naco? ¿Cuánto haces de naco? ¿Cuánto haces de dinero? ¿Cuánto quieres que nos den por todo esto? A 50 mil barcos Sí recuperamos Ahorita lo que vas a hacer Mientras ellos están entretenidos acá Tú te vas aquí en la colonia Y que te den un poco ¿Vas a la mitad? Vete ahorita una vez Vete a ver Vale Bueno, ya vemos Ya están los 15 celulares ahí Ya están completos Completitos Al rato te paso No te preocupes Aléjate maldita ¿Sale? Tranquilizate perra Tranquilizate Tranquilizate Esto es para allá Está cerca de aquella esquina ¡Este le gusta a las trans! ¡Paya! ¿O es mampo o es trans? ¡Paya! ¡Paya! Le pregunte más ¿Le gustan más las trans o los mampos? A nivel Nada, nada Viste coche Ya sabes El primero que va a hacer Que va a seleccionar A su participante La cocha La cocha La cocha va a ser El primero que va a escoger Elige bien ¿A quién vas a llevar al éxito? ¿Quién es los retes? Tú lo vas a apoyar Me voy con Este chaparrito como que me llama la atención ¡Ey! ¡Ey! Cocha Te gustan chiquitos, ¿verdad? No, le gusta Tipo carricito Me voy con el militar Venga Venga, tú puedes, tú puedes No de tiza, ¿vale? Como te enseñaron en mi infantería Y aunque te duela, ¿eh? ¿Qué? El coche empezó recio Ya tiene hombre Enamorado empezó Enamorado empezó Vámonos con el segundo Dometria y Iván Dometria y Iván Chicos, si yo ya Yo ya tengo Yo ya tengo Yo ya tengo Todo lo sabes A mi gemelo ¡Hola! 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 ¡Párense! 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 ¿Tú te vas a encarrear llevar al éxito a él, eh? No, papi, él ya sabe qué pedo Él ya sabe Él ya sabe Ocupas un refri Para la casa Así que jode Vámonos Para allá Tú ya tienes al militar Ya, ya, ya No lo vas a notar por nada Ese es mi gallo Ese es mi gallo ¿Tú crees que gane? ¿Tú crees? Sí, tiene porte, güey No mames, estuvo en la infantería ¿O batallón qué? ¡Este es el batallón! ¡A la madre! Trae porte, ¿no? ¿Militar retirado? Vamos asegurado Vámonos Bien, bien Dilo tú Sabón, vente para acá ¡Vamos! A ver, amigos Elige bien, elige bien Disculpen, a Sipa le picó una avispa, amigo Está hinchado, güey Mira cómo viene ¡A la madre! Bien hinchadito Sipa ¿Quiénes puedes elegir a quien tú quieras De los participantes? Hay chicas también Hay chicas también Yo sé que eres mañoso Pero... Venga, mañoso No importa ¿Qué? 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 ¡Mi amigo! Mira, mira Yo te voy a hacer que ganes, papi Te voy a metalizar bien, verga ¡Vas a ganar! No han escogido ninguna mujer, ¿verdad? No, ni una mujer No sé por qué A ver, CJ CJ Tienen miedo a una mujer horrible Vamos casados, pero Cualquier cosa se puede malinterpretar No, no, no Quiero que elijas a una mujer ¿Por qué me estás obligando a elegir a una mujer? Porque nadie las ha escogido No sé si no hay más Vamos, vas a hacer coach Me voy a ir por la que se ve más oscura de la casa ¿Eh? Vamos a ganar Mira, las personas calladas son las que más avanzan Sí Vas a usar tu mejor esfuerzo Vas a usar tu mejor esfuerzo Vas a usar más porque yo estoy acostumbrado a ganar Ok, venga ¿Cómo te llamas? Bien, bien Valeria, vamos a ganar con todo Valeria Venga Valeria Venga Valeria Sé que te me quieres escapar Sé que tienes prohibido las mujeres también Sí, es que mira güey Pero vas a elegirme a una mujer también Mira, ahí te va güey No, no, no Escojo una mujer No me van a dejar ver a la niña tres días Me van a castigar ¿No importa? ¿Cómo no va a importar? Documentado que no vas a hacer nada en todo momento Yo te voy a documentar a ti específicamente Escoge una mujer La que más te guste La que más te guste No, no, no La que más te guste No, no, no No, no, no No, no, no Eso no Voy a escoger a alguien que vino Una de las primeras que vino Y pues ya empecé a platicar un poquito con ella Es la chica La que más le gustó No, no, no La que más le gustó No soy menso Chaparro sigue siendo el mismo perverso y morboso de siempre Así que Tú igual Tú quieres que sea una mujer Venga, venga Mujer ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué me voy a arriesgar? La que me encanta, me encanta de hecho ¿Sabes por quién? Alguien que vino desde Tabasco Eso para mí vale demasiado Obviamente no hago menos además Pero se levantó muy temprano y vino desde allá Así que mi amiga Bien, vamos, vamos Bien, bien, bien Vamos con todo Vamos a echarle muchas ganas Vamos por ese refri hasta Tabasco ¿Viste? Dale Amigos, llegó el momento que la tía Tevi escoja Usted va a tener la oportunidad de escoger dos tías Dos en la vida Dos, dos, dos Así que dos mujeres o dos hombres Usted va a escoger ¿Qué chico le gusta el día de hoy para que lo coche, tía? Vamos a ver qué chicos Qué chicos Te ponen nerviosos Te ponen nerviosos Dicen que si puede haber cambio, güey, quiere andar a la tebea Bueno, así como les gusta escoger a ustedes a uno cayendo ¿Qué le gusta? Porque dice que el que calla otorgue y también el que come callado Más veces ¡Conderceleste! Tú me dijiste que quería estar con la tebea Sí, sí, sí Se hizo realidad Tía, ¿le falta otro macho o mujer? Me falta otro Pues mi amiguita ¡Bien! 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 Dos por uno ¡Bien! Bueno amigos, está poniéndose muy emocionante Ya me sudan las manos, cabrón Ya quedan pocos, quedan siete Quedan siete Siete, ahora sí estamos parejitos, mujeres con hombres El siguiente participante es el tío Koki ¡Tío Koki! ¿Al vez ya te robaron alguno que tú le habías hecho el ojo o no? No, no, no Ella mire la mía, mía ¡Ah! ¡Mía! ¡Dile! ¿Cómo? ¡Ey! 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 Por eso tienes problemas con tu suegra, güey Nunca vas a cambiar, güey ¡Ya! ¡Bájale un poco! Desde que entré Le he visto una carita muy sonriente Voy con esa persona ¡Raquita! ¡Bien! 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 Ahí está Esto me va a sumar Nos va a ayudar a salir adelante ¡Controdo! No me vayas a fallar Voy a estar contenta, Lele Yo la mente Sí, con lo bien Yo lo terapie Yo desde que lo vi dije No Me vas a elegir ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No! El más máster de todos El pionero de todos El más máster Maestro de maestros, rey de reyes ¡Falcón! 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 Queda poco, se viene otro coach Que también es muy bueno en la cocina ¡Él es el tío Mol! ¡Falcón! 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 Tío Mol, ya queda un poco para... ¡Ah! ¡No puede! ¡No puede! Solo me queda una chica Ya no puedes escoger mal Está bonita ¡No! Un hombre, hombre ¡Hombre, ¿quieres ya? ¿Cómo? ¡Ya cambiaste de bando! ¡Ah! Me chanclea Bueno, que quedan tres hombres ¡Vente más para acá! ¡Vente más para acá! ¿Quién te gusta? Un chaparrito, medio chaparrito y el otro Un chaparrito amarillo Un chaparrito amarillo ¡Bien! 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 ¡Falc! 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 El siguiente, amigos Experto en senderismo ¡Campista! ¡Ja, ja, ja! ¡Tochero y futbolista! ¡Él es Gato Blo! ¡Gato Blo! ¡Gato Blo! ¡Ya no! ¡Ya no hay mujeres! ¡Ah! ¡Hay una! ¡Hay una! ¡No, no! ¡Tampoco no! ¡Nadie! ¡Nadie! Chaparro es asqueroso Dijo que sí le gusta Que agarró ¡No, no! ¡Yo le dije eso! ¡Ahí está grabado! ¡Sigue siendo el mismo perverso! Le dije, si me regañan No es por la culpa de mucho ¡Aprende el móvil este! Que dicen que no ¡Ah! ¡Y el Gato igual! ¡Mira! ¿Te vas a ir por? Para que sea equitativo Y que diga No, aquí hay inclusión Me vuelvo a la chica ¡Bien! 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 Amigos, vámonos con el siguiente coach Es un hombre ancestral Sí, sí Que seguía los caminos del chamán El chamán Y sigue él Él sigue con la bandera Caminando hacia allá Él es ¡Carrizo! Carrizo, vamos a elegir Dos Dos hombres Dos hombres Quedan de pies ¿Dónde sabe? ¿Dónde sabe? Ya vio un medio mampito por ahí Abre mi camarada ¡Bien! 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 Hacemos dupla aquí Ahí está ¡Bien! 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 Vamos a hacer un piedra pero tijeras Dividido en dos equipos amigos Para ver quién se queda con el último participante ¿Vale? Disparejo ¡Bien! 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 Amigos estamos a punto de empezar el reto Para los que quieran ir al baño Pueden ir ahora ¿Quién quiere ir al baño? ¡Vayan! ¡Bien! 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 Son los más fuertes del concurso ¿Vale? Estuviste en el batallón de infantería Región no sé qué tanto Pero... Eres lindo, carismático Tienes todas las de ganar Te ve que tienes la grasita magra Para poder aguantar hasta la noche A ver... Vamos a hacer una prueba ¿Vale? Después voy contigo ¿Va? A la cuenta de tres Me vas a agarrar para ver si está fuerte 1, 2, 3, 1 ¡Bien! 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 Te toca Es un entrenamiento A ver... ¡Bien! 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 No pasa nada bebé ¿Vale? No pasa nada Contigo me quedo 1, 2, 3, mayalocas Ponen orgullo a Tabasco Todos los tabasqueños están contigo ¿Viste? Así que vamos a ganar No puedes perder Los retos yo te voy a apoyar ¿Vale? Equipo Chowy 1, 2, 3 Equipo Chowy Los últimos siempre serán los primeros Así que tú tranquila Concéntrate Yo ya encontré una estrategia para el refri En la esquina Te puedes agarrar Y ahí no hay ningún problema Que alguien está cerca tuyo Lo empujas para que se salga ¿Vale? Equipo Umisumi Va Pues se la aguanta en 3 1, 2, 3 Equipo Umisumi Tienes que cerrar Tienes que poner los huevos bien puestos wey Tienes que llevarte de doble para tu casa No, me siento un refri wey Sí wey Ya te vas para acá wey Te voy a chamotear El peor es que tengo hambre wey Te puedo comer ahorita Echale Yo ya te voy a estar dando así Sin tener en cuenta wey Hombre ya no porque si no ya va Tenemos que ganar papi Tenemos que ganar Ganado ganado Vamos Mira carnalito aferrado Yo ando echando trago ¿Quieres? Tómale Tengo echado trago carnal Tú sabes lo que haces Tú sabes mira Tú aferrado ahí parado sentado Como quieras Pero no dejes de tocar Tenemos que ganar ese refri para la casa Suerte, suerte la torre gemelas Las torres gemelas Quiero que ganes el primer lugar Sí, tenemos que ganar el primer lugar Quiero que ese refri se vaya hasta tu casa Te lo vamos a mandar hasta tu casa Así que yo confío mucho en ti Sí Quiero que le pongas el mayor empeño Hoy voy a estar contigo en todo el momento Motivándote, dándote motivación Porque aquí la que se va a refri eres tú Sí obvio Todos están ahí pegados al refri Y con todo Así que Equipo Perlas Negras Venga Mira la tristeza Valeria Ay que yo pensé que era tristeza intensamente Mira Concéntrate Ya vi que traes energía No quiero olvidar los malos pensamientos Abrumados Aquí pura alegría Y vamos por ese refri Yo entreno puro ganador Qué bueno que me escogiste Porque yo no me quería ir con el mampo de la coche Eso sí Quería un hombre de verdad Pero me va a empezar otra cosa eh No, no Estoy casado, tengo dos hijos No, no Pero échale gana Vamos a ganar No te confíes Va contra turo maleta Sí El militar no trae nada Puro mayate y mampo de allá Vamos a ganar Vamos a ganar Equipo tristeza Equipo tristeza Vamos Nos toca a nosotros nada más Tú y yo Dúo Estamos al Mira yo no estoy todo negro Porque estoy haciendo la carne Pero mira hoy la vamos a hacer chido Vamos a hacerlo Chamanini Con un estilo Mira Hmmmmmm ¿Tienes ganas de ganar? Sí claro Somos equipo chamán Equipo chamán Hmmmmmm Te escogí a ti es porque andas risueña Carismática, bonita, bella, poca la bonita Dijeron a la matriz está acá por ahí ¿Vale? Vamos a ganar Ya desvaciaste la matriz? Ya 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 fui Bien vacía Seca la mocha. Seca, seca, seca. Exactamente. Le pásatelo a la toallita. De las dos. Perfecto, hermana, vamos a ganar. ¿Cómo te sientes conmigo? Muy feliz, muy motivada, pero también muy enamorada. Ay, hermana, yo soy lesdiana. Ay, no me importa, estúpida, yo tengo un de. Ay, no, somos amigas, venimos a participar. Yo no quiero ser tu amiga. ¿Qué quieres? No sé. Ay, estás bien loca, tremenda la ansiedad. Queremos ganar, queremos ser campeones, no venimos acá a competir, venimos a ganar. Si te escogí de la nata porque te miré leña, fibra de barrio, machín. Sí, obvio. ¿Eres de barrio? Sí, de barrio. Chido, chido, carnal, a ganar. Vámonos, recio. Van a perder. Bueno, queridas y queridos, vamos a ponerle empeño a este. Les vamos a dar en la torre a todos esos bolas de macos. Vamos a ganar. Ya saben, van a hacer lo que yo hago siempre en el fiche, aferrarse. Son seis de la mañana. Vamos a ganar con todos. Y yo sigo parada como semáforo ahí. Que se vayan hasta llueva, truena de la pared. Esperando el último. Esperando el último garrotazo. Conste, bichotas. Dale duro, duro bichotas. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Yo te escogí, güey, porque mira, te miro hombre macizo, güey, para que así le demos y le echemos ganas. Hombre, no te equivocas. ¿Cómo? No, manches. ¿Cómo? Es más, yo te escogí porque quiero que me des mi bendición con besitos, así como en la brigadita de Joquila. ¿De besitos quieres tu bendición? Sí, de besitos, por favor. Verga, me salió niña esta. Yo los cogí por hombre. Es de la comunidad. Es de la comunidad, hay que apoyar. Nuestro equipo se llama Las Mariposas. Y Ponchito, mira, hay que darle, papi, aferrado. Todo está acá, mira, mental apañado, papi. Vamos a ganar. Vamos a darle y vamos a ganar. Dale, Ponchito. Leonardo, Carlos, quiero que se aferren machín, porque ya vieron los premios. Hay unos buenos Jordan y un referee, pero mira, el que se aferre al referee, a huevo. Lo podemos celebrar con unas buenas chelas dentro. Ay, Pablo, sí, sí. Qué rico, papá. Pero, pero. Quiero que se aferren también con los tenis, porque mira, lo podemos vender. Micho y Micho. Micho sí, a huevo, a huevo. En el tiang, en el tiang, papi. Ya calé unos ahí, güey. Que se aferren machín. Sí, a huevo, vamos. Equipo. Barro a vieja. Ahora viene la parte emocionante. Todos están con sus coach. ¿Están listos? Sí. ¡Vamos! 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 Ha llegado el momento que tanto esperaba. El último en quitar la mano, el referee se lo lleva. Primero, segundo y tercer lugar. Ya saben, así que primera regla. Todos van a poner la mano en el refri. Solo puede una mano, no vale cambiar. La mano que ponga con esa se van a quedar. Si alguien hace trampa que lo movió o lo despega, está descalificado. Si despega tantito la mano, descalificado. Si cambia de mano, descalificado. Si está así y hace esto, descalificado. Si sean inteligentes, ¿qué mano van a poner acá? Así que la cuenta de tres pueden pasar. Les voy a dar cinco minutos para que se acomoden. Así que en tres, dos, uno, es hora. ¡Venga! 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 ¡Venga, papá! ¡Venga! ¡Venga! Los dos están juntos bien ahí. Ahí están totalmente. ¡Chile a su madre! Aquí me quedo. No les peguen la mano. Hazle como tú quieras. Ahí los dos están juntos, ¿vale? Mi amor. Cuídense mucho, ¿vale? Los dejo. No te puede ganar un militar mayate. ¡Jamás! ¡Jamás! Un militar mayate jamás, hermana. Como te dije, ya te di un fin. Aferradísima. Aferradísima. Esto tiene que llegar a tu casa al día de hoy. Sí, sí. Definitivamente. Yo fui a estar. La más aferrada del condado. Eso, eso. Ya están los 15 participantes, como ven ahí. La mano en el refri. Ojo, ya noté sus nombres y qué mano tienen ahí. Ustedes mismos van a ser los jueces. Si ven que alguien despega la mano, está descalificado. Viene la primera regla del juego. Van a salir expulsados dos. Dos en la primera ronda. Van a tener media hora para conocerse entre todos. Después de la media hora, empieza una eliminación. Dos eliminados, ¿sabrá, amigos? Después de media hora, Chaparro. Es triste, pero así es este juego. Pero antes de eso, vamos a darle un vaso de agua a cada uno. Pegamos con el agua. Empezamos con el agua. Está pidiendo que yo se lo eche abajo, güey. Lo que el cliente pide. Sí, mi pedo. Sí, güey. ¿Me hiciste algo? Tortas, el coqui. Ahí le hice, güey. Sí, güey. Bueno, amigos, vamos a empezar con el reto. Va a tener media hora para conocerse, para tratarse. De eso va a depender mucho que ustedes sigan en el juego. Pasando media hora, se van dos. Así que, pero antes, nos vamos a darle un vasito con agua. Con agua. ¡Ey, a la flaca no! ¡Ey! ¡Ey, corta! ¡Ahí está, mira! No, no es cierto. No, no es cierto. ¿Cómo le están? No es cierto. Está diciendo. Anda la reta, la flaca. Anda la reta con la coxa. Hermana, no hagas amistad con esa perra. Es de más perra que cachorra y cizañosa, la desgraciada. Déjalo que se vaya con tu mayatus. ¡No! Coaches, ya vieron a cada participante. ¿Cómo ves al militar? No, lo veo militar. Mi militar lo veo entero, güey. El gordito aquel. Güey puta como ese que... No, si es que le gusta, le gusta. Le encanta. Yo le agarré al Alfoncito porque lo miré. Hombre, loca me salió. ¿Cómo? Hermana, me salió loca. Quiero que me den mi bendición, pero abecita. No es por nada, no es por nada. Pero mi alto tiene huevo. Mira, mi chiquitilla. Está tranquila. Mi tabasqueña igual, está tranquila. Nadie se compara a tristeza. Tristada viene bien mentalizada. Mi seca viene con todo. Ya ve. Va a doblar las patas. Ya que dije el primer vaso de agua, apenas le baja. Tercer vaso de agua va para afuera. Va a doblar las placas. Así somos los blancos. Sí, sí, sí. Ahí viene el hígado, güey. Se va a ganar. ¡Vamos, sabón! ¡Vamos! 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 En media hora nos vemos. Media hora nos vemos, amigos. Amigos, ha pasado media hora. Y es lamentable decir esto, güicho, pero dos participantes se van a ir, güicho. Como les dije, tuvieron media hora para conocerse. Eso va repercutir. Se van a nominar entre ustedes. Van a nominar a dos. ¿Por qué no deberían estar concursando ahí? ¿O por qué no les gustó? Lo veo muy fuerte. Lo veo muy fuerte. Usen estrategia también. Puede, puede quedar eliminado mi... No, no digas eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está muy alto, muy aferrado. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Pueden despegar la mano de Grefi ahora. Van a hacer una fila. Los coaches que tienen dos, solo van a poder elegir uno. No van a poder dominar los dos. Para no haber ventaja, porque como son equipo. Así que el primero que voy a llamar y va a pasar al frente a nominar es... ¿Cómo comenzamos? El militar. Vas a votar por uno de ellos. ¿Quién quieres que se vaya? ¿Y por qué? Vamos a votar por dos. ¿Por qué quieres que se vaya? ¿Ok? Usa tu inteligencia. ¿A quién llamas militar? Esta ternura su carita de militar. Es el primer militar tierno que conozco. Sí, güey, es el primer militar tierno. ¿Qué le das un punto a tristeza? No hablan mucho. El segundo. Llámalo enfrente. No vas a eliminar a tu propio compañero, que ni habla tampoco. ¡Vale, Coco! La de verde. ¿Qué? ¿Por qué nominas a Lisset? Pues lo mismo que no. Porque no hablan. No le gustan las mudas a mi gordito. Ok. Vas a subir rápido. Vamos con... Poncho. ¿A quién es el primer punto que le das? Al de blanco. ¿Por qué nominas a Torre Gemela? A Torre Gemela. Es un tipo que nos puede ganar a todos. Me va a ganar, me va a ganar. El segundo participante que vas a nominar. Segundo. No, el Lisset. ¿Por qué nominas a Camacho? Lo mismo, es la estrategia de nominar a los más fuertes, para que no toman ventaja más que nada por él. ¿Camacho? Vamos a subir. Vámonos con... ¿Está enojada? Un pinche chaparro ese. ¿Por qué eliminas a Militar? Que le guste y me queda mirando. Se le agarró contra ti rápido. Un punto para él. Pásale. El siguiente. Piénsalo bien, güera. ¿Por qué eliminas? ¿Quieres eliminar a Diego? El más fuerte. Diego. Ok. Vamos Diego, pásale, pásale, güera. Vámonos con... Chaparrita. Sarai. ¿A quién vas a nominar? El Chaparrita. Chaparrita. ¿Por qué eliminas a Militar? Nada más porque quiero que... Váale Militar, venga Militar. El siguiente a nominar. Hay varios. El de Blanco. ¿Por qué el de Blanco? Por estrategia. Ok, estrategia. Bueno, pásale. Vamos contigo, Blanco. Ven. ¿A quién nominas, hermano? Por estrategia a la de negro. Bien. Sácame esta. Es muy callada desde que llegamos. Sácalas, sácalas, sácalas. Bueno, vamos. Venga, Valeria. Segundo. A la de verde. ¿Por qué? También es estrategia para que estemos seis parejitos. Venga, vámonos, vámonos. Vámonos los dos. Amigos, Carlos, tú solo vas a pasar del equipo de Carrito porque son dos. Son dos. ¿A quién nominas? Está difícil. Está difícil. Venga. La psicóloga. Psicóloga, venga para acá. ¿Por qué eliminas a la psicóloga? Porque me estás terapeando desde qué hora, papá. A ver, hasta que escucho un discurso distinto. ¿Qué más? Me estás terapeando, me estás diciendo que lo ganemos juntos. Siguiente, nominado. No se me dejes llamar. Militar. Eso, 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 eso. ¿Por qué militar? ¿Eso? Me trae. Mira que Milly está parado todo el día, mamá. No, no, no. No, no, no. No, militar. Ven, ven, ven. Psicóloga, ven. ¿Quién te vas a dominar? El de blanco. ¿Por qué? Por estrategia. Estrategia. ¿Y a qué? La chica de limina. ¿Por qué divina? Porque, este, Tevi tiene a dos. Así que... Venga, venga. ¿A qué vas a eliminar? ¿A quién? Al militar. Tiene ahí todo para ganar. No, no lo podemos ganar. Siguiente nominado. La psicóloga. Porque eliminó a mi compañera. Eso. Marisa, es tu turno de quitar tu odio, todo lo que tenemos acá. Todo lo que tengo encima aquí. ¿Con quién te vas? Con los militar. Militar. ¿Por qué? La psicóloga. ¿Por qué la psicóloga? Porque me eliminó a mí, yo no le hice nada. Ok, ya nominada la psicóloga. Nuevamente la psicóloga se está postulando, eh. ¿A quién nominas? La de verde. La verdad, no tengo nada contra ella, ni nada, pero... Cuando vino, estaba muy distante. ¿No te saludó? No, me saludó. Por eso. Segunda nominación. Segunda nominación. A la de verde. ¿Para qué la nominas? Pues te mueve la mano en nada. A la de verde. A la psicóloga. ¿Por qué? A la psicóloga. ¿Por qué? A la psicóloga. A la de verde. A la de verde. ¿Para qué la nominas? Pues te mueve la mano en nada. A cada rato. Me va muy callado. Ok, lo siento. Lo siento, güey. Así es este juego, venga. ¿Quién falta más? Tristeza, tristeza. El público te quiere. Empezaron contigo y mira, ahorita te están limpiando bien bonita. Ni me conoces, pero claro. Así es, nosotros somos así. Domíname al primero. El militar. ¿Militar por qué? Porque me eligió y ni me conoce. Fuera, mi linda. Vete para allá ya. El segundo. A la de verde. Venga acá. ¿Por qué a Lisette? Se ve que nos va a ganar. Ok, vaya para allá, Lisette. Ok, pásele. Amigos, ya tengo los conteos de los dos primeros eliminados. Estuvo fuerte. Unos subieron, unos bajaron en votos, pero al final dos tristemente se van. Así es este juego y al final solo uno va a ganar. Ojo, bueno, dos más también porque se van a llegar. Tres, tres. Ya saben, por parte de nuestro patrocinador. El primer nominado está de más. Me está de más mencionando. Se me regresa otra vez. A la séptima región. Se me regresa al internado. ¡Eres militar! Se me regresa. 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 Al frente Pase Lisset Ellos son Los tres que están casi Iguales en votos De nominación Solo uno se va a ir a casa amigos De ahí seguiremos con el reto ya que consiste en resistencia El siguiente es pulsado y se va Gracias por participar Chaparro Lamentablemente así son los votos Así la gente lo quiso, los participantes lo quisieron Niños aclaman que uno se queden Y otro se vayan Abuelita están gritando Diego Otra psicóloga, otra Lisset Está peleado pero solo uno se va Voy a decir quien se va a quedar Va a seguir participando en el juego Por ganarse este refrigerador O unos Jordan también Sigue en el juego Chaparro es La psicóloga Isa Queda entre Diego La torre de gemela Y la abuela Árrense las manos El desnuzado Ella va a pertenecer A los 15 sobrevivientes Quien se queda en el juego Es El Diego Así es esto Así es esto la nominación Va a haber una siguiente en el intermedio Ahora pueden poner la mano nuevamente Y le vamos a dar un vaso de agua Donde quiera Una mano Mónese otra vez Vamos Una Ahí está Y le vamos a dar un vaso de agua Bueno familia Ya pasó media hora más Ahora vamos con un juego Que es crucial en el canal En el cual muchos han ganado premios Muchos han ganado basura Como mi camarada Que está aquí limpia basura Los dos participantes Que saquen los números menores Se van Se van Se van Esto es suerte amigo Bueno la suerte no existe yo creo Pero Suerte es como la muerte Recuerden Y si existe Pueden pegar la mano Y haga una fila nuevamente Vamos a empezar Pongan atención Los dos jugadores Que están compitiendo Con número menor Se van a ir expulsados Empezamos Con tristeza Venga Marisa Tu turno Aquí no más Ahí está Como el pescadito Ya te saló Tú puedes Tú puedes Ya lo saló La saliva de la boca Mira 11 puntos La tabasqueña Venga Joey Chale ya fue la tabasqueña Vamos 2 2 2 10 5 6 Vamos pie grande El 2 8 8 8 Visto Franklin Venga Franklin Venga Franklin Ya te da una vez Venga La salación 7 La salación La salación Mira el color De tus chanfras Mira Ya te salaron Ya te salaron Ahorita vas a ver Tú puedes Tú puedes Tú puedes Mira Hay uno con dos Y tres con cinco Vamos Falconi dos Vamos El hijo de Falconi A la madre 6 Siga adentro Siga adentro Siga adentro Siga adentro Siga adentro Venga hermano Fue femenina Ahí está Ahí está No fue mayate ¿Me sabes algún? Salió loca también Salió loca también No, ya Sigo Venga Sarai Es tu turno Hermano Sí Sigo Sigo Una voz La bendición del voz Si esta sale un menor Es del mayate 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 El siguiente eliminado Que se va del juego Es Isa Eliminada Yohan 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 Que se vea Esta salada hermana Deja la mayateada Que se vaya Ya 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 Ay 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 El siguiente eliminado Sin duda alguna Camacho Lo siento mucho Amigos vamos a poner las manos nuevamente al refrigerador Y empezamos un vaso de agua nuevamente No No un vaso Dos vasos de agua No 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 Hello Amigos Ha pasado media hora más Y viene una parte difícil Que casi a nadie le gusta nuevamente Nominación Vámonos con la nominación Así que chavos Pueden despegar las manos del refri Mentira Ellos son los que quedan amigos Los 15 Quedan 11 participantes de 15 Se van a ir 2 2 más 2 van a quedar 9 Van a quedar 9 Cada vez se acerca más la final Así que vamos a empezar Franklin Las reglas cambian Solo van a nominar a 1 Y los 2 con mayores puntos Se van Franklin Franklin Nomina a quien y lo traemos para acá Amarillo ¿Por qué lo nomina? Porque lo veo que tiene Huevo ¿Por qué lo nomina? Va la tabaqué ¿A quién vas a elegir? Al de Green ¿Por qué lo nomina? Porque está callado Y tiene el Si estás de aquel lado mamita ¿Cómo te voy a hacer plástico? Vení para acá de este lado Bueno, es momento de que pase tristeza ¿A quién nominas? Al de Amarillo ¿Por qué? Es que te ves muy fuerte ¿Dónde? ¿A quién vas a elegir? ¿A quién no elegir? No sé, mi corazón La voy a la tenaza Ya es lo único Vale A la de Roto No es en la taca con todo Me di cuenta que es una víbora A quien medio te espera Es que no habla Pero estás de este lado Yo no hablo con ella Vamos a ¿A quién eliges? Al de Amarillo ¿Por qué lo nomina? Tiene mayoría de votos Y para no mencionar a otra persona No Pero vayan Ataquen a los demás No se vayan por mayoría de votos Por favor, ¿vale? Cada vez se acerca más esto ¿A quién vas a elegir primero? De rojo De rojo Ahí te están juntando ¿Por qué le eliges? Yo ya la veo cansada Tiene hambre Tiene hambre Tiene sed Y vi quiénes eran Así que en venganza Voy a escoger a la de rojo Venganza o rojo Porque habían planeado sacarme Ok Rojo ¿A quién eliges? Tabasqueña ¿Por qué a la tabasqueña? Ya la veo un poco fatigada Fatigada Vamos con la de rojo ¿A quién escoges primero? Pues yo que me voy a ir Yo te quería eliminar Pero Tomy, no es barba Díselo, díselo Eres uno de los que ya nominaron En la casa vas a ver Y vámonos Con el ponchomol Con el discípulo ponchomol Ponchomol ¿A quién eliges? No es por malicia Si no por... Hay que eliminar ¿Quieres seguir una? Yo quiero eliminar la de rojo No Esto de mejor ya me voy Nos vamos ¡No! Bueno familia ya contamos los votos Y hay dos ya Voy a decirle el primero Chaparro Quien tuvo mayor voto Y se va de este reality De los 15 seleccionados De Somos Cacahuates Es Sarai Eliminado La chica de Rafa Bien, bien Un aplauso Gracias Gracias Y el siguiente Chaparro El siguiente es más que obvio banda Ya todos saben quién se va Lo siento mucho por el pequeño amor Que se esmeró cocinando Poncho Se van pero ya tienen acceso a comer A la alberca A las chelas Así que adelante A comer Ojo con lo que voy a hacer ahorita Vamos a repartir A los que están en el refri Se van a empezar a mover Yo los voy a elegir donde Y tú en donde Ok Perfecto Vamos a separar un poquito Diego Vas de este lado ahora Amigos Se cambiaron los lugares Puede ser que convivan más Porque dicen que no Uno que otro no está conviviendo Esto vamos a ver si hace Pues rompan el hielo Rompan el hielo Así que en media hora más Los vemos Y vamos a dar agua Nuevamente Dos vasos Dos vasos de agua Así que Continuamos No se vayan amigos Te digo Ve el lado bueno de las cosas Corazón Ahorita andas un día franco Nada más Mañana ya vuelves a la batallón Ahí no te voy a extrañar No te ganaste un refri Pero no quieres un microondas ¿Sí? Habla pues el mudo Bueno pues microondas Vamos a Hondipo ¿Vale? ¿Quieres? Sí ¿Vale? Aguántame tantito Voy a ser hermosito Buenos manos ¿Qué horas son chaparro? Son exactamente Hucho Las seis Con cuarenta y un minutos Es momento Viene un juego Eliminación ya no va a haber Aquí van a sobrevivir Ya por sus propias habilidades Quedan nada más Y nada menos Que nueve participantes Nueve de quince Nueve sobrevivientes Viene el juego De la botella Amigos Otro juego característico De Somos Cacahuates Los dos Que no paren la botella Se van eliminados Así que Pueden despegar Las manos Chavos Venga Venga Vamos a comenzar con Aquí de este lado Con Carlos Venga Carlos Toma tu tiempo Y lo para Hasta del otro lado Amigos Amigos vamos con la segunda ronda Va a ser más rápido Diego ya está dentro Vámonos La caga La caga La caga La caga La caga Seguro la caga La cagas La caga La caga Tranquil Si, 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 si Vamos tristeza Tristeza Vamos con la tercera ronda Salvados Diego y Carlos Venga Los dos ¡Venga! Mira ahí están Ama Adiós 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 una de las tres chicas que pare la botella automáticamente está dentro de las dos descalificadas una que lo pare se acaba tiene que pasar tiene que pasar ven la tristeza ven la tristeza ahí está una chica trans hay que respetarlo el coche estuvo en todo momento sigue en la ronda sigue participando felicidades aplauso a la chica trans que lo hizo muy bien a tiempo terminaste para los chicos nuevamente nos pegamos al refrigerador tristeza te la rifaste no manches no pensé que iba a perder eliminaste la trans que era de tabasco dos fuertes oye pero mínimo cómprale su boleto pobrecita yo también voy a comprar el mío de hecho esas dos que estaban ahí estaban muy fuertes pero mira si es cierto falconi 2.0 tú también casi pierdes literal la verdad la ronda anterior estuvo muy buena muy buena ya estuvieron media hora más ahí ahora viene tío coqui dio la idea tío coqui dio la idea volado volado con esta prácticamente casi quedó eliminado cuando fue en la alberca se acuerda esta monedita hizo que te quedes o te vayas de concurso tío coqui ahora si que esto es a la suerte a la suerte a la persona con suerte con buena vibra vamos a ir con volado pueden saltar saltar el refrigerador están listos chavos los veo nerviosos los veo nerviosos vamos a empezar con tristeza venga venga tristeza si adivinas prácticamente está del otro lado eliges sol o águila sol tienes sol sol o águila 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 de la américa y es chaperro a ver a ver ooooh águila 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 solo águila solo está quedando tres águila dos águila águila el primero a uno se va quedan tres sol dijo sol sol adentro acá se puede seguir si ellos pierden sigue el juego águila quiero seguir águila la cagas la cagas águila amigos si le atina a carlos prácticamente se hace otra ronda Diego está eliminado mire águila todos van con el águila sol sol carrizo carrizo bebe bravo bravo oh 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 la pese esposa sigue amigos es difícil es difícil este tipo de juegos la verdad a mí no me da alegría porque sinceramente como que te vas encariñando con las personas que están jugando con todos sinceramente con todos se los digo de corazón me gustaría que todos se llevaran algo pero vamos a seguir haciendo este tipo de videos pero aquí están los cinco que están peleando felicidades y también felicidades a los que participaron también lamentablemente se van a ir dos vale los tres que quedan ya tienen premio asegurado solamente van a pelear por el refrigerador va a estar va a estar muy bueno amigos el desenlace del video pero son cinco competidores muy fuertes y con mucha suerte mucho también así es hasta me la tristeza de hecho viene algo que tiene que ver con suerte con suerte también así que en un momento más se lo decimos así que vayan ahí ya quienes vayan comentando su favorito está muy bueno así que ahí viene el desenlace de este video familia estamos ya casi en la recta final tu militar expulsado del principio pero ches uno wey que ahorita viene con todo que lo doblegó mira ese sí va a pasar Franklin tú eres mentiroso que ni lo apoyas quien dice que no mira estás tomando estás en la perca estoy tomando con tristeza tú estás Franklin Franklin mira Franklin mira tristeza tristeza estoy continuando a mí pero Franklin es mi gallo wey no 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 mira callado callado porque le tomé mucha importancia al militar y lo mandaron a la gana así que perfil bajo papi mira papi callada callada mira callada ahí te va a pegar la chatarra donde venga wey entonces llegó el momento amigos que se haga un juego de cartas una de las igual juegos muy complicados somos cacahuates que a nadie le gusta el juego de las cartas hay que barajearlas ok el que saque el número mayor ya está del otro lado el que saque el número menor está eliminado son dos personas que se van a ir más amigos así que y de aquí quedan los tres finalistas esos tres ya tienen premios van a luchar el refrigerador es hora de soltar el refrigerador vale ya tengo aquí las barajas bien barajeadas vamos a ir con los participantes que han sido eliminados vamos a ver quién es su favorito para mí mi favorita es cualquiera de las dos mujeres que gane yo voy a estar feliz tristeza tristeza vamos con todo tristeza igual voy con tristeza 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 perla perla vamos con todo perla perla yo voy con perla porque ya la adoptó el dos me miran ella gana ella gana vamos a comenzar tiene la porra tristeza tiene porra tomen su carta arriba en medio sin ver sin ver arriba para arriba ahí está ahí está ahí está ahí te la quiero arriba arriba segura no la abra no la abra yo te la pongo en la mano premio lo que sigo premio no la abra vengan de empezarlo tú puedes tú puedes arriba arriba en medio abajo como tú quieres con suerte hija con suerte vengan de frente chaman estoy con chaman chaman sale voy a agarrar en medio venga en medio venga chaman de temo vamos a empezar con chaman de temo chaman de temo número de carta Número 2, vámonos con sabón. Número 2, empate entre Balconi y Perla. Si sale otro número menor, se harían, sacarían carta ellos dos para ver quién se va. Franklin, ¿cómo te sientes? Nervioso. ¿Nervioso? ¿Te sientes bien? ¿Te gustó la experiencia? Juntos. Conviví con ustedes, güey. Número... 11, vámonos. La que trae la porra. La que la gente, la gente... Tristeza, 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 tristeza. La carta de tristeza es... Si saque el 1, se acabó todo. Y Balconi o cualquiera de ahí pasa. Sin cara, sin cara. Está súper nerviosa. Número 2. Número 4. Sabón. ¡Bien! 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 Bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Tres, eran 15 participantes. Quedaron tres. Quedó tristeza, sabón y Franklin. Ellos son los tres que ya tienen premio asegurado. Ya tienen su premio asegurado. Valió la pena. Pero acá se va a ver quién se queda con el refrigerador. ¿Quién se queda con el refrigerador? La dinámica va a ser así. En que hay un montón de cajas de tenis. Vamos a esconder tres etiquetas. En las cuales uno va a decir refrigerador, segundo y tercer lugar. Cada uno de ustedes tendrá derecho a escoger tres cajas. Tres tú, tres tú y tres tú. En esas tres cajas puede haber el refrigerador, el segundo o el tercer lugar. Así que vamos a esconderlos a ustedes para que podamos hacer la dinámica, chavos. Así que ya pueden ir al baño, pueden hacer lo que sea. Pero por ahora no van a poder ver. Así que venga. ¡Se viene el desenlace, amigos! Aquí en mis manos tengo los tres tickets que dicen primero, segundo y tercer lugar. El primero se va del refrigerador. El segundo se van unos tenis Jordan originales con una playerita. Y en tercer lugar, unos tenis Jordan también. Originales. Originales a elegir. Tienen la primera caja para que el primer lugar esto ya se acabó. Así que vamos a agarrar. Mira, yo siento que hay que poner la menos discreta, güey, para ponerle el refrigerador. ¿Cómo ves? Así como estas, no se ve como que... No, no, no. Hay que ser todas negras, güey. Sí, esta. Mira, esta, esta. Qué chulo de tener los tenis. Están muy bonitos, miren. La calidad, amigos, si quieren sus tenis con do kicks, ya saben. Pueden tener sus tenis. Vamos a esconder acá. Vamos a poner hasta abajo. Este es el primer lugar. Primer lugar, ahí ya está, güey. Bien, bien. Otra negra, va. Les quiero decir que varios de los que están atrás de mí, del crew, ya han llegado en varias finales. Pero la mayor parte, señores, no me van a dejar mentir, sin parruís, es de los que siempre llega a una final, pero las pierde, ¿sí o no? La verdad, la albercada fue por la moneda, güey. De ahí va a amanecer, sí. Así que, de este lado, amigos, Cocha Molina, alguien que siempre llega a la final. Siempre, pero nunca ha ganado. También, también. Tenemos a veces ahí el destino, la suerte. La mala suerte del mayate. No, la mala suerte del mayate. Yo estoy rompiendo la relación. Yo estoy rompiendo la relación. Y de este lado, señores, alguien que de igual forma siempre llega, pero nunca gana. Hay una diferencia, es que se ve que ya trae un ángel. Trae un ángel. Trae un ángel muy divino que está jugando del cielo. Yo desde que lo vi dije, esa, esa. Emo, porque la misma chica Emo. Con tristeza, su penumbra y todo. Tiene un ángel atrás. Y mira, vamos adelante. Suelte para todos, suelte. Suelte, suelte, suelte. Suelte, muchacha, suelte. Ustedes, el simple hecho de estar acá los tres, es de ley que se van a llevar algo. Así que, que gane el mejor. Suerte para todos y... Vamos, vamos. Están listas las nueve cajas. El que saque el primero, pues aquí ya se acabó. Fue un gran video la neta. No, no, me cae, güey. Que estos videos se disfrutan bastante por la convivencia con los fans. Están haciendo, güey. Aquí está. Primero, segundo y tercer lugar, amigos. Bueno, güey, llegó el momento de la verdad. Ya el desenlace del video. Esto se va a poner demasiado tenso porque es a la suerte, güey. A la suerte. Acá detrás de mí hay nueve cajas. Está uno que dice el primero, segundo y tercer lugar. Ojo, el que saque el primero, aquí se acabó el juego. Prácticamente. El que saque el segundo, es ya segundo. Tercero, tercero. Y nada más gustaría el primero quien quede, ¿vale? Vamos a tener chance de escoger una caja acá de quién? Y destaparlo. Así que... Vamos a hacer un disparejo para ver quién es primero. Segundo y tercer lugar. Por favor. Y tercero, ¿qué pasa? A ver. Por favor, parejo. Ya sale el no arriba y abajo. A la cuente de tres. Dos, tres. Disparejo. Telo rico. Bien, 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 bien. A la primera. A la primera. Una, dos, tres. Piedra. Venga. Segundo y tercero. Tercero. Como venimos. Así. Bien. Vámonos con tristeza. ¿Cuál te gusta? Piénsalo bien. Cualquiera, cualquiera. De abajo, arriba. El que más te guste tristeza. Sigue tu corazón. Venga, venga. La de abajo, ok. A ver, sácala, por favor. La de abajo. A ver. No la estapes. No, sí. Está ahí, de ahí. Franklin, vas tú. Vas, coge. ¿Qué caja te gusta? Esta, ok. Sácala, sácala. Bien, bien. Franklin, bien. Último, sabón. No la estapes. Ok. Empezamos. Ahora vamos a empezar por sabón. Sabón, puedes tapar tu caja, por favor. Revisala bien. Revisala bien. Revisala bien. Hay un ticket, debe haber un ticket de ahí. Ahí que dice un premio. Cerra la boca, Jorge. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Sigue participando. Sí, sigue participando. Venga, Franklin. Vamos a ver si... Dale su bendición primero, cocha. No hay nada. No hay nada. Ya te saló. Hay un patrita. Dice. Dice, 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 dice. Segundo. Segundo lugar. Se lleva Franklin en segundo lugar. Bien, bien. En esta primera temporada. Segundo lugar. Felicidades. 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 Dice, batalla. Ven, coach. Ven, coach. Ven, coach. Ven acá. No, 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 no. ¿Qué se siente? Perfil bajo, perfil bajo. Este premio es tuyo, güey. Tú no ganaste. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes haber participado en el canal? Increíble. La verdad, la experiencia con ustedes. Fantástica. Y, pues, que para los próximos eventos o concursos que vayan a tener, pues, que jalen igual a suscriptores. Así es. Felicidades a Franklin. Un aplauso. Ok. Los dos, que quieran acá. Vamos. En medio, por favor. Si no sale nada, ustedes siguen destapando cajas, ¿ok? Si llega a salir, lo que llega a salir, el otro premio es dinero. Automáticamente es dinero. Si sale aquí, tercer lugar, o primero, es precisamente el premio de él. El que quiere. El que quiere ya. ¿Vale? ¿Cómo viste a tu participante de todo el juego? Bien, excelente. Nunca se dejó intimidar por todos. Le echó ganas. Y yo confío en ti. Yo digo, tiene un ángel. Tienes un ángel y vas a ganar. La verdad, yo reconozco. Tristeza tiene un ángel. Y ella cayó con muchos concursos. En nominación. Y está en la gran final. Quedan ellos, ¿no? Bien, bien, bien. Les tapa tu caja. Si, les tapa tu caja. Ya ganó. Hasta abajo tiene que haber algo. ¿Tristeza y un papelito? No. Sigue, 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 sigue. Nuevamente, Tristeza, por favor. ¿Qué caja te gusta más? La grande, la chico, la mediana. Esta, ajá. Tómalo, por favor. Esa. No les tapa, por favor. Tu suerte, tu suerte. ¿Cuánto te gusta? Yo voy por roja. Roja. Ok. Empezamos ahora. Tristeza. Bien, Tristeza. Vamos a ver, abre la caja. ¿Cómo tiene que haber papelito? No hay nada. Nada. ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Bien, bien! A ver. No hay nada. No hay nada, la verga. No hay nada. No hay nada. Va, va, tristeza. ¿Va, va, tristeza? ¿Puedes tomar otra caja, por favor? ¿Cuál te gusta más? ¡Venga, tristeza! ¡Venga! ¿Cómo, tristeza? Agarra, agarra. Agarra, agarra. Agarra. Igual, ¿sabor? Tisteza. Esa no dice que era la chica rara. Ok. Vamos a ver. Voy a quien pide el sabor, ¿no? Sabor. Ok, se arregla su sabor. Venga, venga sabor. Aquí se esta poniendo tenso este plan amigos Vamos a ver el sabor Tiene, 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 tiene Tiene Escandaloso ¡Calla pebosa agonia! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades, tristeza! ¡Bien, bien! ¡Yo te quiero felicitar! ¡Ahora sí estamos triste! No me queda más que felicitarte, te la rifaste y la verdad muchas muchas felicidades. ¡Te va a dar un gusto! ¡Bien, bien! ¡Bravo, bravo! ¡Familia vamos a darle primordialmente un agradecimiento muy grande a todos los 15 participantes! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Todos se la rifaron, la verdad muchísimas gracias. Ya vieron como se graba, como se convive, este es un desmadre pero lo hacemos con todo corazón. ¡Felicidades al primer lugar! ¡Sabon! ¡Bien, sabon! ¡Bien, sabon! ¡Cando lo mismo! ¡Eso no da la nada! ¡Adorales! ¡Al segundo lugar! ¡Para la tristeza! ¡¡Técificでした! Vamos con la premiación, vamos con el tercer lugar, ahora va a pasar nuestro amigo Ulises, para que escojan sus tenis. Bueno amigos, hemos llegado al final del video, también darle un aplauso a nuestro amigo Ulises, que es de la marca Rusty. Si se acuerdan de él amigos, hicimos un video hace dos años, cuando Carrizo ganó la segunda temporada y se llevó sus Jordans, ¿si o no? Y también se viene una sorpresa más adelante con él, vamos a trabajar en un proyecto muy grande, así que estén pendientes de las redes sociales, aquí como de él y como la de nosotros. Vamos a ver el regalo del tercer lugar, maestra Rusty y Jordan, ¿ya los escogió? ¿tú los escogiste? Ahí está amigos, listo, bien, 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 bien. Vamos con el segundo lugar, los Kicks amigos. ¡Papricidad! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Playeruca! ¡Bien! 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 Felicidades, amigos. ¡Y vámonos con la premiación! ¡Ven! ¡No! ¡Horas! 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 Pasaste nominaciones, pasaste retos, juegos y ganaste un refrigerador completamente nuevo Esto es tuyo, te lo llevas a casa ¡Felicidades al primer lugar! Pues bueno amigos, hemos llegado al final de este bonito video Y otra cosa, darle las gracias de todo corazón al Salón San Ángel Que nos abrió las puertas de su casa, Nadine Bien, 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 bien Aquí le vamos a dejar sus redes sociales Ellos cuentan con banquete, renta de snacks, brincolines Para toda la familia cuentan con alberca Un lugar muy bonito, cómodo Y ya saben que si dicen que vienen de parte de este video de Somos Cacahuate, Nadine Amigos le van a dar el 10% de descuento en la renta del Salón San Ángel 10% de descuento banda, digan que vienen de parte de Somos Cacahuate La renta de renta del Salón está muy bonito Tienen la alberca para venir a disfrutar con la familia Un convivio, una fiesta Así que está disponible Así que campeón, ¿qué te apete por este video? Pues la verdad, muchas gracias por invitarme Y todos fueron unos contendientes muy buenos Y pues al final, pues despacito Y con... No te preocupes No llores, no llores, no llores Que bien, nos da gusto que la banda se lleve algo Ahí él nos va a mostrar, muéstranos unas historias Cuando sube, etiquétanos Cuando estés en el refri con tu casa Para que la banda lo vea, tus padres lo vean Pues bueno, ya saben, video un martes de 2 a 3 de la tarde Sin falla en el canal de Somos Cacahuate Yo soy Winwicho, nos vemos en el próximo video amigos Adiós Adiós